A ver, esto lo tiene que estar viendo supuestamente Supuestamente, darme un segundo Se está cargando el vídeo No entiendo por qué esto no va, pero vamos Tampoco me preocupa mucho Vale, esto ya está supuestamente en directo A ver, no lo entiendo, pero bueno A ver, todo está correcto, sí, todo está correcto Como que no me deje emitir, me engago en todo lo cagable Bueno, vamos a empezar Luego me estoy cabrando y le van a dar por rato Voy a colocar esto en la cámara para que vea bien esto Bueno, aquí mientras juego un rato al Flora Sky Pues me echo unas, me echo unas resillas jugando al Pokémon Que me lo tengo que pasar dentro de nada porque ya la de ese no es mía Epa, para que no podré ir Vale, para aquí tampoco Vale, o me voy a subir aquí A ver aquí, ¿qué cojones es? Oh, Montañero Vale, cierre combate Que le mandan, que le mandan Bueno, decime si se me escucha bien, por favor Que es lo que necesito ahora mismo No voy a poner música en el streaming Ya que pienso subirlo luego al... Al... A Youtube A ver si me deja Así que nos explica aquí un poco Me va a decir que soy una chico Y me va a poner nombre de Keylon Un segundo Acá Eh... ¿Cuál era el select? Bueno, da igual A ver, a ver Eh... Le voy a dar ahí dentro A... No, no, no A ver, a ver, no, no Voy Voy a poner Keylon en mayúscula Ahí está Ahí está Keylon Sí, mi nombre es Keylon Y no sabes mal todo Vale A ver A ver que no te pare el futuro Bueno, veamos Vamos a darle a este No, que esto Vale, que sigue ¡Hostias! A ver, mamá Keylon Eh... Estamos aquí Amorcito Eh... I'm gonna try to Riding with our things In the moving track Que... Van a desmontar todo Esto es Ciudad pequeña How do you like it? ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta? Esta es nuestra nueva casa Es un poco Pequeña o algo así Pero parece que Va a ser una Un lugar plácido para vivir ¿No lo piensas? Eh... Y podras tener tu propia habitación Hombre, no Si vivo Si todavía duerme contigo No te preocupate La mudanza que está llegando Que pongamos el reloj en hora A ver ¿Qué hora es? A ver Son las Cuatro No tarde Un segundo Vamos a cargarnos El telarín Un Ahí está A ver A ver Las cuatro Las cuatro Ahí está Eso es Ahí está Pepe Ahí está Ahí está Confirma A tomar por saco Muy bien Mamá Que sí Que yo también te quiero Vámonos para la casa Ok Ok Lo menos Que tu papá está saliendo Ah no Tu papá no Aquí era la campeona cintia Algo así Sí A ver Supuestamente Tenemos que ir a casa Del señorito profesor O algo así O tenemos que ir a la hierba O algo así Es que en este juego A ver Este juego me lo pasé Para el móvil Supuestamente Bueno Supuestamente No me lo he llegado A pasar entero Pero Profesor bicho Aquí está Dame Dame mi Maldito bicho Asqueroso Vale Que se debe experimentar Con Pokémon Que sí Que movimiento Precioso Oh No puedo Porque los Pokémon Me pueden atacar Que pena Grande Esto es la guardería Lo supuestamente En el pueblo inicial Y supongo Tendré que ir a hablar Con esta Efectivamente Jordater No sé qué Pim pam pum Toma bocatatune Y me robo la Pokémon Y ahora viene esta Me dice que no Que es mío Madre mía chaval Si es que Yo tenía que estar Hecho para retransmitir El juego de Pokémon Y todo A ver Tampoco no Pero Ya tengo que hacer con el Lord Así que A ver Si Oh Pero besito profesor Que le están matando Ah no Tengo que traer la cabaña Esta cara no me sale Ningún Pokémon Hostia Esto es una gozada Chaval No ocupas No ocupas Donde entras En un malito Zubate Esto lo renta Pero vamos Que si lo renta Así que Go To 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 That Cube Oh Oh Darkrai Que grande Si Que necesito Un Pokémon Vale A ver Charmander De squitter O vulva Son la misma decisión De siempre Que Pokémon Me cojo Señores Que maldito Pokémon Me cojo Y la cámara De la izquierda Para que la tiene Para jugar al Pokémon X Para que lo veáis Mientras juego Eh Voy a poner un momento Por Twitter WDGamerRetweet Ah ¿Quién más? Voy a ver si está también Para un Pokémon Redweet Ahí está Ahí está A ver si también Estará por aquí Supongo No, no sé Ninguna Está buena Da igual Pam, pam, pam Vale A ver Charmander Squirtle O vulva Señores Charmander Squirtle O vulva O vulva O vulva Sago Este chulo En lo que me decís Lo que estáis viendo Pues decirme Un Pokémon Y me meto Y me pillo Bueno, a ver Yo sería opción De ponerme a Charmander Pero es que vulva Sur Como que me da un poco De pena Porque no se la he cogido Ni dio Hostia ¿Y esto qué son? ¡Hala! Que me puedo montar Encima de un Pokémon ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué dices? Voy a correr No, no ¿Me puedo saltar? No, no Jodas Yo quiero saltar Esto ¡Oh! 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 ¡Corre! Madre mía Madre mía Que grande Por favor Espera A ver Esta obra Y se puede saltar Otra vez Madre mía Que gran Tío Que se puede montar Encima de un Pokémon Que eso no sabía yo ¡Oh! Y esta casa de quien Supongo que será de los cuidadores Bueno, me voy a pillar a Charmander Finalmente A ver qué tal Charmander Nada, Squirtle Ahí he hecho un amago Una especie de amago Os habéis quedado todos locos ¿Eh? A ver Eso Sí, 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 sí Nada, Squirtle Quiero poner el nombre A ver Le voy a llamar Le voy a llamar ¿Cómo se dice caparazón en inglés? Vamos a ponerle Google 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 Bueno, vale Pues ha puesto Google Para buscar Vale, déjalo Déjalo Traductor No hay traductor Aquí Voy a poner caparazón Español e inglés Caparazón Es Shell Vale, Shell Vamos a llamarle Shellmaster A tomar por saco Tal cual yo no me he cumplido la vida A ver A ver Shellmaster Por cierto El juego Se escuchará un pelín bajo Pero es normal, eh O sea No os alarméis A ver Shellmaster A ver ¿Dónde está la Shell? A ver Shell Shell Mas O además cabe justo Master No Master Master Te cabe Master Shell Master Shell King Vale, vamos a poner Shell King Shell King Ok Madre mía Que grande Quiero poniéndonos Yo soy para eso Y que tengo imaginación Oh Tengo un squirtel Tengo un squirtel Soy feliz Vamos para la cueva A ver Vamos a hacer este No, ya están Vale Eh Por aquí vive algo A ver Oh Oh Tú eres Sky Que dice que salga por otro lado Oh Si vas a pillar Ah, vale Tenía que hablar con esto Tiene que sacar la mierda El Bulbasaur Bulbasaur Que se coja la mierda De Bulbasaur Tira para afuera A tomar por saco Liberse Madre mía Que grande Que grande Como te quiero Digo squirtel Digo Si es squirtel A ver Odia Emeraldas Oh Emeraldas Y ahora sí Que ahora es looking for me Que vaya a buscarla A su casita Para trincarme No, para avisar a mi madre Que me voy Eh, mamá Que me piro Ah, mamá Déjame ir con mi pita de caparazón Que tengo un caparazón Y puedo utilizarlo, eh Estoy muy loco Ah, que tal No me dice nada Pues vámonos Entonces, ¿no? Ah, no, tenía que ir al laboratorio Supuestamente Ah, la Pokédex Y... Epa Vale, Pokédex Vale Cojono Ah, Wonder Que no sé qué Tira abajo Tú, ¿por qué no? Vale El típico pringado Que está examinando una grieta Parado O sea Una cosa Bueno, es un Pokémon fake Pero también es verdad A ver tú Quita el medio, bicho Oh, verasco ¿Cuántos tipos invertimos? Bueno, vale Ah, que está Ah, o sea Que está usando mi Pokémon Para capturarse en el suyo Que aprovechado, ¿no? Me parece a mí Vamos Vamos a hacerlo luego Sí, algo así A ver A ver No me gusta O sea, no me gusta Que se aproveche de mi Pokémon Si me dan las zapatillas Pero a ver Que yo no soy tonto Que me ha robado el Pokémon Para capturarte una mierda De gozita Gozita Oh, el ti mamá Misis Master Bueno, venga Ahora viene otro Que sí Que yo también te quiero Wait a moment Oh, mamá No me la voy a actualizar la Pokémon No me la voy a actualizar la Pokémon No Dale Dale, dale, dale Pero dale con ganas A ver Aquí tenemos que hacer todo esto Estos son los patines Uno que vaya abajo Ah, no Este es el tico este gordo de mierda Vamos a seguir para abajo Una Pokémon Ah, pero esa se llega para abajo Vale Bueno, esa A ver A ver Juegas a los logo Si No, juega algo Tranquilo Eh, no tenemos que usar una partida Uno contra uno Y te enseño a jugar si eso O si sabes jugar pues A ver si Yo estoy a suelo Gracias a todo esto Yo tengo que probarlo A ver No hago los pingas estos Que me van a decir Que me van a ir para mi casa Que soy un niño pequeño Que no voy a poder hacer nada Pero me voy a saco mi curter ahí Que el que de un placaje Vamos a los deja terrorizados a todos ¿No ves? No podemos hablar de nada Tranquila, te voy a abrir yo la boca A ver Madre mía Oye, estoy Estoy eufórico, eh Madre mía O sea Estoy Además tenía una gana de jugar al Pokémon Pero De esta que dices que Te entra el mono O sea, tal cual O sea, pillé el X hace una semana O algo así Sé que yo voy a mi ritmo Voy a esto Pero vamos Ahí tengo ahí a mi A mi bicho ese al 30 Voy a mirar un momento el WhatsApp Estoy avisando a un colega Para que me tiera a verlo Que quería verlo Un palo gaming Ya está, ya subo No jodas, en serio Eso es Ahí está, vale Vamos a ello A ver Fight, take all Fight, hidropulse Ah, me ha prendido Me ha prendido Me ha prendido Esto, ¿cómo se llama? Ha prendido burbuja Ah, dale Ahí, ahí, ahí Esa, esa pica Esa pica Me he quedado al pelo de un calvo De subir de nivel Me he cagado en todo Vamos a ver Ha quedado el entrenador A ver, tú Para atrás Tú Yo quiero que te Bueno, ya lo pongo en el logo En el colección de tomate Pensaba que tenía más Pokémon Estaba pensando el otro Y otro pringao que me sale Para rodear A ver, tú Vale a gol, tío Vale Hostia, vale a gol, tío Ahora que estoy pensando Me va a reventar A tomar posa con nivel 9 Venga ¿Quién quiere party? Enene da party Y free, free party Hidropulso A tomar posa con Pachirisu Ahí estamos Esa es, esa es Otro pochina A tomar posa Madre mía Este tío de los humanos Madre mía Venga Otro Tira para dente Saca más salud Venga Pipa Pipa Toma Si Si tú Tú ataca Que sigue pillando A tomar por culo Nivel 10 Venga Vamos Vamos Pilla 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 Venga Esa era otro Otro video Buble A tomar posa con video Bueno, espérate Me mata No, no Me va a matar un video A mí Si esto es resistente Buble Buble Hasta luego Pilla Pilla Venga Otro Pilla Buble Sand Attack Y si tengo Pokémon Me lo cazo Esa es Vámonos Madre mía Digo Si me lo cazo Me mata Así que Más que nada Ha sido porque He pensado ahí Me ha venido una inspiración divina De esas de las que dices Hostias que Que lo ha pensado Sabes Es una cosa Extraña Es un fenómeno Que no pasa todos los días Ya podéis agradecerlo Y me ha dado Me ha dado la inspiración divina Y he dicho Venga, venga, venga Vamos para adentro Y tiene una nueva interacción Vale, que grande Que grande Que grande Que grande Que doble A ver Me voy a llamar Del pollo 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 Pechuga Pechuga Pavo Pavo Acción de gracias Acción de gracias Pavo Culo Mete la mano Para sacar el pavo A Voy a llamar Cosa Madre mía De mi nombre Son una cosa Ja, ja Chico Madre mía Lo he acabado de pillar hasta yo A ver Cosa De mal cosa Pues si llamo cosilla Luego cuando evolucione Va a pasar a ser cosa Entonces prefiero llamarle cosa Ya, tal cual Eso, madre mía Cosa Oh Sí Sácalo Sácalo Lo voy a pillar Sí, tú bájame la velocidad Hostia, me ha matado Qué desgraciado Cosa No, cosa 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 que te mat Madre mía, me ha matado ya Qué pena, eh A ver Vamos a volver para allá Venga Yo no me canso Yo no me rindo No me doy por vencido Tacle A tomar barrago Hasta que no me suba nivel 10 Y no me piro de aquí Tacle Vamos, vamos Vamos a ello A ver Un arresto me he encontrado Qué grande De qué Arqueológico O algo así Madre mía Tengo que tirar la casa por la ventana A ver, cosa Vamos a subirte a nivel 6 al menos A nivel 9 para que aprenda el tornado A ver Si pongo a nivel 9 a aprender el tornado No, pues no me sabes uno de esos retrasaditos Que se tiran a aprender el tornado Tacle A ver A mí no te pongas chulito, eh El torreo es hostia Si vas para tu casa Ya lo ves, ¿no? Es jugársela Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Puta camorra Es que asco da Nivel 11 Aprendido Withdraw Que es de refugio Creo Tacle 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 Hasta más franco Tacle 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 Madre mía Como reparte, ¿no? Ya empieza a repartir Madre mía Está fedeándose Está fedeándose A base de PJs Ahora yo desayuno pollos Todas las mañanas O sea, tal cual Yo llego Yo llego al campo Sin escopeta ni nada Tiene un caparazón al aire Y sale Sale Maná de pollos O sea, ya tengo Pollo para comida Cena Desayuno Merienda Almuerzo Y vamos Y todo lo que le pongas por medio Y cosas Las voy a poner a entrenar aquí Pues así no me tengo que ir a tomar por saco Voy a subir al nivel 5 Aunque sea Para que sea un poco competitivo Porque si no me van a dar todas A ver, nivel 4 Vamos, me van a meter Qué bien Es que soy muy listo O sea, es que Es que Eso de aprender Las habilidades de los Pokémon El día que me desaprenda Bueno, el día que hace Para utilizarla Mejor dicho Es supuestamente Un juego competitivo ¿Sabes? Pero vamos Como competitivo No se utiliza Ninguna Ninguno de estos O sea, yo no he visto Un pillo de mi vida En competitivo Tal cual Pues Como que no Tampoco me importa Saber utilizarlo Entonces No sé Es una cosa que me Que me ha crecido Sé que es ojo clínico O algo así Que no te puede bajar La precisión a un PJ Así que Es una putada A ver Me va a sacar un Seviper Seviper Y él va a sacar A mi A mi Láparo O sea, Mice Man No, Mice Porque al final Es que no sabía Si era mujer o hombre Entonces me la ha jugado Hostia, está tocadísimo ¿No? La nada metida Antes del Pachiriso Al final Bueno, vais a ver Vais a ver Como reparte Mi Lucario O sea, vais a quedaros Anodados Oh, tampoco he probado El Charizard X Lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Antes de que termine el streaming Recordadme que os ponga El Charizard Que si no Está guapísimo En serio Me lo acabo de además O sea, he estado diciendo Digo, empiezo el streaming antes Bueno, no he podido Empezar el streaming antes Porque precisamente Lo iba a hacer en Youtube Pero me ha dado un fallo O algo así Y no me deja hacerlo Vamos, queridos Que grande cosa Que grande cosa Por favor Es que es una cosa Y esta me matará Por decir el Chizaco Verás Uy, menos mal Madre mía Mis Chizas no son tan malos A ver Mira, 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 mira Lucha Mega Evolución Y puño incremento Vais a flipar La hostia que mete Mira, 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 mira Está reaccionando Va a pillar Pokémon Este, vale, ya está Mira, mira, mira Oh, ahí, ahí Mira, es como diciendo Mira Se me ha sudado todo Que soy Lucario Tal cual Pues mi elemento Finba Bueno, no es muy eficaz Y le he quitado un cuarto de vida Y solamente saco cinco niveles El Lumbar ¿Eso qué cojones es eso? Eso ya no he visto en mi vida Ah, que es el Pokémon Vale Pues vale Acabo de atrapar un individuo Os juro que ha sido totalmente involuntario ¿Ha atrapar un Beedouf? ¿En serio, tío? Es que buena Esa que hay dos Madre, me ha traducido ¿Eh? Me voy a meter un ataque óseo Así para joderlo Que viene siendo un ratillo Un chirrito macho Qué desgracia Me baja la defensa Sand attack Quick attack Este lo voy a dejar sobre las cuatro y media Solamente va a ser media orilla de streaming Porque luego tengo cosas que hacer Pero vamos Quería empezar un poco en directo y tal Y luego en lo que se sube a YouTube Que la gente supuestamente lo estaba esperando en YouTube Pues como que Me cago en todo Pues vamos a ver todo lo que podemos hacer Un pisadillo de media orilla, hombre Que tampoco está tan mal Selkin Ya me sube un poco de nivel, eh Un miltan Bueno, verás el miltan La que le va a pegar Bueno, verás Vamos que sí, verás Voy a meter tal hostia Mira, voy a meter un puño incremento Que se va a quedar como diciendo Mira De dónde ha salido ese puño Que me gusta tanto O sea, tal cual Además, yo desayuno Parece mentira No lo sepáis, por favor Yo desayuno el de hecho toda la mañana Yo, yo, yo Me veo una miltan cada día O sea Así es tan zona Madre mía La soberana gilipollez Que digo cuando Ah, mira Ya sé cuál es el select La soberana gilipollez Que puede llegar a decir A lo largo de todo el día Es una cosa Si nos pondríamos a contarla Me haría hasta rico y todo Si por cada gilipollez Me pagarán Me haría rico Tal cual ¿Qué hace este? Hostia, un desenrollar Bueno, no me hace mucha pupa, ¿no? No, por la vista no Take all Puño incremento ¡FUMBA! A tomar por saco miltan Venga, súbeme el ataque Tú fedeame Tú fedeame el ataque Que le voy a dejar Tiene un punto Y una hostia Vas a salir volando Chaval Puño incremento Es que el puño incremento Está chitísimo, ¿eh? No sé cuándo meterá de inicio Pero está bastante chito O atacas, por ejemplo, 6-7 veces Y el sube 3-7 veces El ataque Acepto si estás paralizado Y eres un pringado Que no atacas Por ejemplo, mi lucario Tiene pinta de ser una acepción Pero no Luego miraré a ver si a YouTube No me dejan quedar Esto Porque si no, mejor de vivo La verdad A lo mejor el problema del OBS No creo Porque aquí me ha dejado Emitir en directo Pero no, no lo entiendo La verdad A ver, vamos a ver Cosita Bueno, cosa Mejor dicho, cosa Esta ha sido la gracia Que me ha matado antes Ahora sí Ahora sí Ahora qué Si tú bajas me la gracia Tú bajas me la gracia A ver Toma, ¡FUM! Adiós, pringado Nivel 9 Ha aprendido Ahí estamos Ha aprendido gas No, me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar No me la juego No me la juego No me la juego tanto Toma Un cric que tú Pues me lo podría haber hecho Bueno, dongo se lo mataba Nada, pero este lo quería subir En el nivel 2 Estaba todo calculado, señal Estaba todo calculado Quiero aprender anticipo No quiero aprender anticipo Que le den posa con anticipo A ver, tú vieja ¿Qué quieres? ¿Me pongo un detalle? Sí, a ver Hasta ahí llego, eh Hasta ahí llego, hermano Hasta ahí llego Tranquilo Vale No sé qué de los Pokémon Vale, nada Ahí la guarricha No me ha apagado Ahí la pras Ahí la pras Ahí la pras Que está jodidillo Bueno Igual que el vídeo Pero si la vamos a meter Una vez que la he dejado En la mierda Sí O primera ciudad, ¿no? Ahí, efectivamente A ver Necesito 4 medallas Hostia, pues ya sé Donde me he quedado En el móvil Todo volver hasta ahí ¡Hala, tú qué guapo! Está Tauron, ¿no? A ver Ahora vamos a ir y evolucionar Como le llamo yo A Combustion Que así lo evolucionamos al 76 Y ves a Mega Blitz Y que ya de paso, ¿sabes? Que Mega Blitz Y que también está bastante Bastante guapo, ¿eh? A ver, necesito Un gimnasio Y aquí me da a mí Que no voy a gimnasio No sé por qué me da Y matarme Si no me equivoco Vale, sí Muy bien Muy listo A ver Se voy a subir por aquí Se voy a subir por aquí Pim, pam, punto Pabocatatún Y me empiezan a otra Nivel 9 Bueno, bueno, bueno A ver Esto ya empieza a pillar color, ¿eh? Cuidado, cuidado Porque esto ya empieza a pillar color Y no me gusta que estén al nivel 9 Según empiezan, ¿eh? Si os digo la verdad No me hace ninguna gracia La verdad A ver Esto por aquí no se va a ninguna parte Mantangado Por aquí arriba No puedo llevar a ninguna parte, ¿no? Oh, sí Hay que haber un luchador Qué bien Qué grande Otro pelito pelito No, golpe de cuerpo No, asco No, me cago en todo Tackle Y gas Te voy a cambiar a gas Para el principio Porque son todo de tipo lucha Y así me voy a necesitar bastante Nivel 11 Me queda uno para alcanzar Alcanzar a Squirtle Esta boca hasta aquí Joder, macho O sea, me tengo que pagar con todos En serio Golpe de roca tú A ver qué haces Oh, un timbur Vas a pillar Toma, fun Uy, no me baja la defensa Oh, que te mete un tornado Y te dejo He hecho polvo, ¿eh? Nivel 12 Va, va, va Aquí se sube Hostia Este está bueno Está buena Mira, chicas Hay un gran partido Un gran combate Como lo veáis Ja, ja Madre mía Estoy que tiro la casa Por la ventana, señores Que nadie me baje del triciclo Que voy sin piernas Sería sin frenos Joder, macho Madre mía Llevo yo un día Eufórico, ¿eh? O sea, estoy de una Estoy eufórico De una manera exagerada, ¿eh? Con Busken Golpe roca ¿Dónde le queda? Con Busken para subir Le queda un ratillo Bueno Así ya de paso Probamos a Mega Blaziken Que no lo he probado Creo que es Mega Blaziken Porque creo que viene equipado Con la Mega Esfera esa rara No estoy segura, ¿verdad? A ver, era por aquí Era por aquí Era por aquí Si no me equivoco Así Toma bocata atún Y si no Te lo tomas luego Eres no sé quién Que sí Que yo también te quiero mucho Que eras rubio Pero te voy a meter una hostia Que te va a quedar en el suelo Mira, toma Taunt Taunt Toma taunt Vámonos Más cubita Sí, tú me ataca Sí, tú ataca Tú ataca que te voy a meter Mira, y te meto Y te meto otra vez Y te meto otra vez Y te meto otra vez, he dicho Y te meto otra vez Y a tomar por saco más cubita Nivel 13 Fierda Nanza plumas ¿Eso hace daño? No, hace daño Toma por saco Timbur Sí, vamos a cambiarlo Porque este tiene que subir de nivel también A ver, tú Que hostias A ver, a ver A ver Vamos a poner en serio Porque este me va a meter una paliza Lo estoy viendo, eh La defensa sube La defensa sube La defensa sube Me he quitado un huevo Me he quitado un huevo Estoy pillando Estoy pillando ¡No! Me cago en todo lo cagable Me han matado Squirtle Qué desgraciada Tú subes de nivel Ahí me gusta 14 Venga, solamente No te queda nada Me ha dado una medalla Me alegro por ti Un pin Bullcap Eso era ¿Cómo se llamaba? Bullcap Y no, no Es Bullcap No es el Burca Joder, madre mía Lo estoy marcando hoy, eh A ver Tira para arriba, bicho Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Ahí estamos Kentucky FC Que aprende a ataque ala A ver, sí Por días Aprende a ataque ala Porque lleva con tornado Bueno, lleva con placaje Desde que lo cogí Siendo PJ, ¿sabes? A mi pillota A mi pillota ¿Sabes? Que por cierto Si alguien sabe dónde se encuentra La pillotfera O algo así raro Para evolucionar a Mega Pitchet Por cierto Existe Mega Pitchet A todo esto Porque me estoy quedando Rallado Mega Pitchet A ver A ver No existe Mega Pitchet, ¿no? No No tiene pinta de que vaya a existir Mega Pitchet, eh No sé por qué me da Así por encima, eh Aunque bueno Amparo sí que existe Ligan también Bueno, si esto es un hack Entonces ya Ni te cuenta No, pero Mega Pitchet Está demasiado pego, eh A ver A ver A ver Tú podemos ponerte primero Porque es un pringado Y ya en el nivel 12, eh Y no me gusta Sí, Less Battle Sí, Less Battle Sí, único Bueno, sí Ahí voy Toma Pilla eso Tú sigue pillando Que la idea es que pilles Toma Otra vez Y poción Ni poción ni leche Bueno, hay tres Ha obligado a usar placaje Y ha aprendido a ataque ahora Me alegro por ti, hombre Ha aprendido un nuevo ataque Madre mía, que ronde Me ha quitado la mitad de vida Pero vamos, que ronde Sí Me ha dado un HM6 Que HM era la de Ah, vale Que esto era para aprender a utilizar A lo de golpe de roca A ver, va Dime que puedo aprender Alguno Vale, mira El video El video El video Va a ser la clave Manda un Aether Me cago en el Madel de Empollón Vamos a lanzar con él A ver a qué ciudad Llegamos Ahí ya voy a estar Todos con Tickle Bueno Hostias Eh Me cago en Cosa Que nos ha ganado de defender Tipo bicho Sí, sí Tú tranquilo Tú Nene Tú tranquilo Que el nene Te va a pillar Un Timpole Un Timpole A tomar por saco El Timpole Ni Timpole Ni Tompolo Ni Tumpulu A tomar por saco Encima de gente Por acá no lo podían Poder dar No sé Alguno entras en la ciudad Y pa Bueno, la verdad es que Cuando entras en la ciudad Me ha venido bien y todo Pero vamos Luego ya lo veo inútil A ver Por esto Está esto viéndose bien Si le he parado el streaming ¿Se ve a todo esto? Sí, se ve Sí, se ve Ha vuelto yo El Pokémon Me saca un Yanma Vale A ver Me saca un Yanma Esa con la apra Y esa apra está bastante Bajito de vida No es por quitarle Mierda al asunto Pero la otra vez Está en la mierda O sea Es por quitarle El cierre al asunto Una mierda al asunto Madre mía A ver Tú ¿Qué me sacas? Bueno Un Bidoof Bidoof Tú y yo no me vamos a llevar mal A mí Te veo demasiado Yo me estaba acusando Y encima te recupera Eres un desgraciado ¿Quién te crees? Que soy Squirtle Tú te tienes que arrollar Ante mí Espérate Porque ahora me salió un ataque El típico Pokémon de mierda Para tocar a narices Que me cago en todo Que me va a hacer Vamos Me va a hacer club socio Del maldito Entre Pokémon Tú asco A tomar por la cual Yanma No quiero un Yanma Bueno sí De hecho tengo un Yanme Un día de estos Tendré que ponerme a pasar Pokémon A ese juego Y la verdad es que va a ser Todo bien Porque según escuchas No hace falta devolver Ningún Pokémon Así que No me he dicho bien Ya que tengo En el negro Tengo Tengo un huevo de Pokémon La verdad A ver Vamos a casarnos con esta Joder Deja casarnos He dicho Madre mía Tío Tengo el 10 peso A ver No le queda nada Esta es subir de nivel Con Busque No uso Ascuas Twitch Vale Juegas a lo luego Protección Buble 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 Impulso de Con Busque En que me sube la velocidad Encima tiene impulsos A ver Es que me ha venido A mi como ha ido al dedo Un Weirly Pit Saca el Weirly Pit Que haga unas ascuas De aquí a mañana Chaval A ver Ascuas Weirly Pit Si Tu rueda Ahora rueda Vas a rodar Hacia la muerte Tal cual Uy Se ha quedado nada Esa es buena señal De a la Gange de la llena Hostia Verdad De a la Gange de la tiene aquí Y ahora supuestamente Había una cueva Por aquí O algo así No sé Pero a la Gange de la tiene No me he pido mucha Confiando Había una cueva A una casa En la que se podía entrar Y no me acuerdo Que casa era Pero si puedo sería Tanto que me puedo entrar Me piro Y ahora que hago Si no puedo hacer nada Si Yo Espérate Que les hago mis armandes Y les hago cojillas Ah si Oh Mágicamente se dan de hostia Si aparezco en un sitio Tope extraño Donde dentro de nada Me encontrarás 6.000 Supongo Aquí donde se encontraba 6.000 Vale Entonces ha aparecido Y mágicamente aparezco en una casa Es una cosa Ok Durante Files Dentro de portal Que si Que ahora todo está bien Que he conseguido Aún más Lavilloso Pokémon Que me piro Y que te den por saco Tal cual Así me gusta Vale Ok Cojonudo Y ahora No A ver Que no me cogen Que me cogen A asco Los niños Hombre Los niños Madre mía Y que fuera aquí el padre Familia Por favor A ver A todo esto A todo esto Pero me acuerdo Que por aquí No había salida Creo O algo así Eh Tackle El resto del equipo Dortita ha subido A nivel Madre mía Que vamos a tener Una doble evolución En directo Por favor Double Evolution Incoming Vamos a ver Quien evoluciona Primero Supongo que Con Busken Con Busken Evoluciona Madre mía Que épico Por favor O sea Es que es una cosa Con Busken Está evolucionando Oh Si Con Busken Evoluciona O sea Yo te amo Te quiero muchísimo Te adoro Dale mi pequeñito Buble No Tecle Y Ghast Observer Me ha metido Una buena leche Te van por la cosa Kern Algún me sirve a nivel 15 No Pues vale Pues te van a decir Oh Blaziken Vámonos Blaziken Chaval Me he perdido la evolución Pero me da igual Yo tengo un Blaziken Bable Bable Me ha metido una voz Y me voy a dejar en el suelo Bable Y Bable A tu casa Si me gusta Si me gusta Watergun Esa pistola agua Eh Si por Tailwell Vale Madre mía que grande Quiero aprender Patada de escena Hombre Ya veis A tomar por saco Ascuas Que no me sirve Para una mierda Burmi Eh Tecle Hostia Me ha metido una Me ha metido una A ver Buf Aprender Vamos a olvidar Ascuas Y aprender Patada de escena Y ahora El otro también evoluciona Si Ahí estamos El gordito Gordito evoluciona En Gordito 2 Grande gordito Yo se lo llamo gordito Pero no gordito A ver Es una Es rellenito Me ha matado A Sky Sky King Sky King Sí, sí Sky King le he llamado Supuestamente tenía que volver a la ciudad Hola Pedazo de bichejo Chaval Se parece a un Digimon Se parece a un Digimon Mon, mon, mon Mon, mon, mon Mon, 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 mon Tino, nino, nino ¿Qué es una gana? Supongo A ver Si quieres a Master Ball Vale, pues no Madre tú Pero es que está todo serio Barrera espinosa ¿Eso qué hace? A ver No hace daño Y no hace precisión El fliega daño de su oponente Al mismo tiempo El fliega daño Se ha entrado en contacto con él Y todo el ataque de su oponente Hostia Pues está curioso el ataque Me lo voy a jugar Voy a quitar el brazo pincho Y le voy a dejar ese Aunque no sé si va a hacer mucho Voy a ajustar bien la cámara Para que se vea bien Eso es Esa es Ahí estamos A ver, para arriba Porque supuestamente No podía estar O sea Ya gana ya la primera mitad Ya de gimnasia Y ya supuestamente Ya tenía que bajar O sea Ahora tengo que ir hacia Ana tal Que no sé Era por aquí Supuestamente No No era por aquí Es verdad Por aquí Tampoco Por aquí Eso es Madre mía Un gorro eh Eso es una cosa Ahora has tratado también Tú que me has matado tanto Tú que me has matado Pues toma Me ha matado Toma por saco Ah bueno Tengo un mega blaziken Creo No se llama No se si es mega blaziken O sea No se si tengo la blaziken Pera o como cojones se llame Pero yo juraría tener un blaziken Una vaca Venga Tengo una vaca lechera Ah no No se si es Un tractor amarillo ¿Cómo era la canción de la vaca? Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada Tino y no es más ala Tolón 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 Le voy a meter una mega de evolución En la cara Para que salga todo fastidiada Se va a quedar hecho Polvito Le voy a dejar Llorando como a un niñito Vale mira como me lo marco eh Oh ya se ha quitado el viejo Efectivamente es para que Batido Oh que puede mega evolucionar Madre mía Madre mía Madre mía Que pico A ver blaziken Mega aro Yo quedo a la mega blaziken Antes de nada A ver Si blaziken Que tú evolucionas Hijo mio Aparte te voy a evolucionar Escúrte a todo esto Madre tu Que está todo serio Ala 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 Si si Ahora tengo huevos Un segundo Se me acaba de ir a luz del escritorio Madre chico Que está todo serio Mega blaziken Picotazo Escúrte a me estar evolucionando Yo tengo un guardo hotel Eso no me importa Madre chaval Pero que está todo serio Joder A ver Así le damos mal Al desgaste La no va yo Switch A ver Bueno En cuanto a las muestras Mega Charizard En el siguiente combate Lo vamos a dejar ahí Porque con el otro No tenía Joder Con Milchan Chaval Ha liberado la energía Que me ha hecho Bueno pues ya pasa provecho Y enseño a mi Charizard O sea tal cual Que cojones Me ha hecho chaval Que me ha hecho Buah Ahí está mi Charizard Nivel 36 Justo No puede mega evolucionarlo No puede mega evolucionarlo Porque el chaval no puede evolucionarlo Un segundo Acabo de viar la de ese Pero no sé por qué No puede evolucionarlo Barnetail Voy a darle a Pokémon Objeto Tira la Charizard ¿Por qué el chaval no me mega evoluciona? Bueno ahora lo enseño En el siguiente combate Ya ves tu problema Pero vamos Me he quedado rayado ¿Por qué no me mega evoluciona? A ver Yo si es nuevo en esto Ya lo invito A ver Pero vamos No pero hasta que no lo enseñe Esto no O sea me da igual No 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 hacer el streaming Ya ves tu problema A ver Pokémon A ver Burning Tail Mover Ahí está Icepok Ahí está Icepok Recuerda enseñar a Spok De una película Si si Tu vas a ver Lo que es un Charizard fedeado Tengo O vale Una señal luminosa Alumbra mi historia Si si Voy a alumbrar Voy a alumbrar La leche La leche Esta es monumental Que te voy a meter Esa va a alumbrarlo Esta es Televis Ahí estamos Que a Pokémon Bertin Saca Zangus 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 Ahora si Ahora si Que me puede Me da evolucionar Vamos a hacer Pirotecnia Dios Yo quiero ver A mi Charizard azul Por favor Yo quiero ver A mi maldito Charizard azul Was Madre mía Madre mía chaval Y ahora cuando obtenía El tipo dragón Si no me equivoco A ver si no lo mata Con suerte Que de manera Que no va a ser posible Efectivamente Este es demasiado potente No puedo hacer nada Con mis instintos Lo siento mucho Este es demasiado potente Ahí es porque Ha asumido al nivel 32 Que grande Ahí es porque Quiere aprender Ray y hielo Gracias Gracias En serio Lo necesitaba bastante Además Hasta me ha pasado Con el canto mortal Se le va a quitar Epa Le ha parado No Bast Y Bast Y Bast Ahí estamos Nivel 17 A que nivel evolucionar Pirotecnia No sé la verdad Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Voy a guardar Antes de nada File Sabe En el clima de Pokémon Sabe Lo he guardado A veces Por si acaso Y bueno Lo vamos a dejar ahí Vamos a terminar Esta batalla En el lado de ese Voy a ampliar un poco La pantalla Para que lo veáis Ahí está la escena Esa es Lo voy a dejar ahí Para que lo veáis El combate épico La verdad es que Ahora puedo mirar El Los datos Y supuestamente Ahora es tipo Dragón Fuego dragón Efectivamente No sé si No lo estáis viendo Pero vamos Ahora mismo es Tipo fuego dragón La cámara no es muy buena Ya sé que Me tengo que pillar un día Un día Una Esta Pero me da igual Pirotecnia Si También no tengo Lanzallamas No sé por qué Pero me da igual Así que La hago bastante Pupita Un Tario Y teniendo en cuenta Que un Tauro es Es tan Que se podría decir Yo sé Lo veo bastante Bastante bien La verdad Pirotecnia Y a tomar Por Tauro Perdón Hasta luego Majo Que te lo pase bien En la otra En el centro Pokémon Mentefría me ha subido Al nivel 34 Que Mentefría era Lucario Sí Mentefría era Lucario Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Y me voy a despedir Así que bueno Estoy guardando el juego aquí Que le tengo 44 guardas De la partida Y bueno Espero que os haya gustado El streaming Y lo veréis Si lo estáis viendo en Youtube Pues significa que ya lo he resubido Y si lo estáis viendo en Twitch Pues ya lo veréis Y si lo estáis viendo en Youtube Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego